El colectivo Artesana que es una organización de mujeres, somos parte de la Alianza Política Sector de Mujeres que somos más de 32 organizaciones a nivel nacional, somos parte de la Marcha Mundial de Mujeres a nivel internacional, de las Mesoamericanas en Resistencia también a nivel internacional y somos una organización que pretendemos trabajar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en todos los aspectos, desde la violencia estructural hasta la violencia que podemos vivir las mujeres por el hecho de ser mujeres en el ámbito privado. Nosotras tenemos una característica y es que también trabajamos con las mujeres privadas de libertad, que son las mujeres que se encuentran en las cárceles, entendiendo que el paso de las mujeres por los centros de privación de libertad es una expresión más de la violencia contra las mujeres y que muchas de ellas llegan por situaciones provocadas, planificadas por hombres cercanos a ellas. Nosotras surgimos como organización en un momento en que a las mujeres indígenas en Guatemala se les estaba prohibiendo incluso ir a lugares de recreación, a una compañera maya se le negó el ingreso a una discoteca y entonces surgimos nosotras como organización generando un espacio que se llama Casa Artesana donde hacemos fiestas para nosotros las mujeres, donde podemos compartir, donde no existe la discriminación a ninguna persona por su identidad sexual, por su identidad étnica y generamos ese espacio propio. Sumado a eso, pues nos hemos ido sumando a las distintas luchas. Tenemos un trabajo también muy fuerte en el tema de la memoria que hoy por hoy es otro de los hechos históricos que se ha atravesado Guatemala en este año, el juicio por genocidio contra el general Ríos Montt, que se logró una sentencia condenatoria y que reivindicamos esa sentencia condenatoria, aunque en este momento esté en una etapa de impugnación a espera de un nuevo juicio, pero ya hubo una sentencia y ese es también un trabajo que nosotros como organización hacemos en la lucha y la recuperación y la presencia permanente de la memoria. Gracias Andrea por estos aportes que nos da sobre la situación de Guatemala y en particular del colectivo. Queríamos aprovechar para que nos des una valoración sobre lo que has podido escuchar en los medios e entendemos incluso que has tenido algunas reuniones con privadas de libertad para que nos puedas opinar con tu experiencia, toda esta situación específica que se ha dado de violencia, maltrato a nuestro sector estudiantil. ¿Qué opinión te merece esa situación? Bueno, para mí fue terrible poder ver a través de los medios de comunicación la fuerte represión que hubo contra los y las estudiantes. Ver a una estudiante con las esposas puestas, ver que se atreva por una orden de una ministra el ingreso de las fuerzas de seguridad a un centro educativo con esas fuertes medidas represivas es algo terrible que me parecería a mí y en Guatemala probablemente sería así que todos los movimientos sociales estaríamos en la calle protestando y denunciando y exigiendo la renuncia de la ministra que está atentando contra lo más importante que tiene una sociedad que son los niños y los jóvenes. Me parece a mí que hace falta aquí la solidaridad con estos estudiantes, la no criminalización de la protesta, la no criminalización de la juventud es militarizar. Nuevamente ya América Latina hemos pasado por la represión y por la militarización y esto es un gran paso de retroceso para una sociedad que está saliendo de esto donde por situaciones históricas conocemos que los jóvenes justamente de ese instituto representan y son, tienen un hecho histórico que marca a Panamá. Por lo tanto la sociedad debiese estar indignada por lo acontecido. Creemos que hay que hacer un llamado a los organismos internacionales a que se pronuncien porque no puede suceder en ninguna parte del mundo que se actúe de esa manera con el uso de la fuerza que se hizo en contra de la juventud y en contra de los jóvenes y la gran palabra que le hizo falta a la ministra en sus declaraciones es la prevención. ¿Dónde están las medidas preventivas? ¿Dónde está el trabajo con esta juventud que efectivamente a través de los medios sociales, a través de distintas situaciones, redes sociales se contamina, que puede tener situaciones de violencia y de agresividad con sus compañeros? Pero ese es el reto. Ahí el reto justamente es la prevención. Las instituciones que trabajan en favor de la niñez y la juventud, ¿dónde están esas políticas para la prevención del delito, para la prevención de la violencia con la juventud? Creemos que es un reto importante. Me parece más indignante que la ministra se base en que está haciendo lo correcto porque ya convenció a los padres de familia en que la represión es la medida. Si ella está formando jóvenes que el día de mañana van a creer que la represión es la forma de resolver, nos esperan 20 años más de represión en una sociedad que al contrario está dando pasos hacia la democracia y hacia las oportunidades para sus pueblos. Nosotros solamente queremos agregar y recordar que Lucinda Molinar, actual ministra de Educación, un periodista, estudió en Chile bajo los métodos de la dictadura militar de Pinochet. Esos son los métodos de Lucinda Molinar, la represión, la persecución y la tortura incluso con estos estudiantes para que el pueblo panameño no olvide y que su sanción le llegara en su momento. Finalmente queremos pedirle a Andrea si puede dar un saludo a las organizaciones, al movimiento social panameño, también que libra sus luchas. Al escucharte sobre Guatemala, algo similar pasa en Panamá y creemos que la solidaridad entre los pueblos debe ser permanente. Un saludo al pueblo panameño en esos términos. Bueno, un saludo a todo el movimiento social que hace presente y permanente la lucha, la defensa de los derechos, la defensa del territorio, que aquí ha sido muy importante la defensa del territorio. A las mujeres principalmente que libran sus luchas desde la cama, la casa, el trabajo y la sociedad y que van proponiendo y haciendo la diferencia y proponiendo un mundo distinto para los hombres y las mujeres. Un saludo también a la organización que se está creando y a la fuerza política que hoy por hoy existe en Panamá, que es el reconocimiento y es el esfuerzo de hombres y mujeres que están tratando de hacer una Panamá distinta, incluyente para todos los pueblos, que se acaben las exclusiones y eso lo felicitamos. Nos sumamos a esta lucha y es la lucha de todos y todas en América Latina. Muchas gracias Andrea Barrio por sus declaraciones. para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación, liberación. Liberación.